... Faltan dos minutos para las nueve de la mañana. Abrimos la primera nota en piso. Recibimos al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, porque anunció que volverá a presentar un proyecto para que los jubilados puedan volver a trabajar. Un proyecto que ya había sido manejado en el año 2018. También tenemos que contar todo lo que pasó ayer en el marco de la Asamblea General y la votación de los posibles directores que no fue de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué volver a poner el tema en el tapete de la jubilación activa, no? Las personas que puedan trabajar pese a haberse jubilado. Bueno, justamente en el marco de lo que es la reforma de la seguridad social, ustedes saben bien que la reforma se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, ya el anterior gobierno había empezado a hablar de que el Uruguay tenía que caminar hacia una reforma de la seguridad social. Recordemos que el expresidente Tabaré Vázquez en el 2017, cuando regresa de un viaje oficial, a México, dijo que por los números que estaban estudiando de la seguridad social, ameritaba una nueva reforma de la misma. ¿Quién iba a ser ese gobierno, sino que iba a ser un próximo gobierno quien iba a tener que atender esta temática? Bueno, llegó el nuevo gobierno y lo que hizo fue, antes de asumir funciones, en el proyecto de ley de urgente consideración, allí se mandó unos artículos para crear una comisión de expertos, para poder hacer un diagnóstico primero, después recomendaciones, y fue así como se caminó durante más de un año la comisión de expertos, integrada por todos los partidos políticos, integrada también por organizaciones de la sociedad civil, sobre todo también por el PIT-CNT, allí se dio una enorme discusión, se recibió a una cantidad enorme de delegaciones que tienen que ver con seguridad social, y es que en este marco viene la reforma de la misma. Bueno, yo estaba esperando de alguna manera que se dieran todos estos pasos para poder volver a presentar este proyecto de ley, sin conocer todavía si en el proyecto de reforma de la seguridad social, si se contenía de alguna manera una idea parecida con respecto a la jubilación activa. Usted es un paso previo, para no esperar a toda esta larga discusión que todavía... Porque nosotros lo que vemos es que la reforma de la seguridad social es una reforma muy compleja, es muy abarcativa. A 20 años manifestó el presidente de la República, ¿no?, que va a tener un proceso bastante largo. Sí, tiene como un proceso de transición durante los próximos 20 años, de hecho, los primeros efectos se pueden dar recién a los 10 años aproximadamente. Es una reforma que, por lo que hemos visto, es bastante gradual, es bastante racional, que puede tener algunas aristas en las cuales nosotros podamos discutir y que seguramente vamos a hacer sugerencias de cambio. Pero la realidad es que el Uruguay tenía que caminar hacia una reforma. Fíjense que el gasto en seguridad social viene aumentando y en la medida de que la expectativa de vida viene creciendo, por suerte, por suerte los uruguayos viven más y mejor, pero esto tiene una repercusión en la seguridad social, porque obviamente al pagar mayor cantidad de años una jubilación, tiene que tener un financiamiento. Y viven más y nacen menos, ¿no? Y nacen menos. La ecuación no nos es favorable a los uruguayos. Rodríguez, capaz que sería bueno poder explicar un poco en qué se diferencia, porque hay unos aspectos que se quitan del proyecto que se presentó hace algunos años, para que también la población esté un poco más al tanto en qué consiste, ¿no? Es que las personas que se jubilaron puedan retornar a la vida activa siempre a través de VPS. Sí, y también hay que aclarar que es voluntario, ¿no? Obviamente no es compulsivo, no es obligatorio, y es la posibilidad de que las personas cuando llegan a determinada edad se jubilan, puedan quedar habilitados para el trabajo. ¿En qué ramas? ¿En todas? ¿Qué sucede en la actualidad? Justamente dentro de la misma afiliación, dentro del VPS, que sobre todo es la de industria de comercio, que es la residual y que es la que contiene la mayor cantidad de trabajadores en Uruguay. Uno se jubila por industria de comercio porque es dependiente de una empresa y después no puede trabajar en otra actividad dentro de la misma afiliación. O sea, si trabaja, obviamente tiene que cesar en el cobro de esa jubilación. Y nosotros realmente pensamos que es algo que totalmente que está fuera de tiempo, que es algo injusto para la persona, que no le da el marco de desarrollo de la persona en libertad. Y muchas personas de esa industria de comercio se ven obligadas a trabajar para poder tener un sistema más digno. Para poder completar con la jubilación. Pongamos un ejemplo, la persona gana 100 en actividad y cuando se jubila pasa a ganar 45 o 50. Cuando se jubila con los mínimos gana eso. Entonces, claro, acostumbrados a tener que pagar una cantidad de gastos, sobre todo de la familia, pasar de esa situación a la otra realmente es complicado. ¿Qué pasa en la realidad? Mucha gente tiene que trabajar y lo termina haciendo en negro para no perder su jubilación. Y esto no favorece a la persona y tampoco favorece al sistema. Ahora, ¿cómo sería el retorno a la vida activa en base a este proyecto? En base a nuestro proyecto... ¿Qué se renuncia? ¿Con qué se queda? ¿Qué aporta? Le da libertad a la persona para poder volver a incorporarse al trabajo, de hacerlo de manera parcial o total o completa, de poder hacerlo también de manera transitoria, de poder hacerlo en actividades que muchas veces se dan la zafralidad, digamos, y que pueda seguir aportando al sistema. ¿Igual renuncia a su jubilación? No, 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 cobrando su jubilación. ¿Cuándo su jubilación vuelve a la vida activa y además aporta a la CAC? Y además aporta al sistema, básicamente lo que dice nuestro proyecto, aporta al BPS, al pilar de solidaridad intergeneracional, justamente para tener un equilibrio de todo. En la medida que la seguridad social está desfinanciada, bueno, poder lograr mayor cantidad de cotizantes a la seguridad social, lograr que la persona se pueda seguir desarrollando en su actividad. Muchas veces uno se ve truncado en su vocación porque necesita, obviamente, el ingreso seguro que le da la jubilación, pero quiere seguir de tanto en tanto pudiendo trabajar y pudiendo aportar para su familia y también para la sociedad. Es una incompatibilidad legal que, a mi juicio, ya no tiene sentido. Y el mundo entero ha caminado hacia esto. Bueno, acá pasa, por ejemplo, jubilados y retirados militares que, por ejemplo, empiezan a aportar al BPS. ¿Ves a trabajar en comercio y servicio o industria y servicios? Esa es que, Mavi, en realidad, por eso decimos que lo que se da, se da básicamente la situación de la misma afiliación dentro del BPS. En la actualidad, desde hace muchas décadas, sí se permite, por ejemplo, aquellos funcionarios públicos que tuvieron una carrera de 30 o 35 o 40 años, se jubilan por lo que era la caja civil dentro del BPS y pueden hacer actividad comercial. Entonces, no nos parece justo que, ante esas situaciones que se pueden hacer, no se puedan hacer dentro de la misma afiliación. Por eso nosotros lo que planteamos es derribar con esa incompatibilidad, hacerlo por cuerda separada a la reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque entendemos que en esto no hay... Yo no he visto contras. He conversado mucho con diferentes actores de diferentes partidos políticos, incluso de la sociedad, y todos están de acuerdo. Entonces, digo, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué esperar a discutir una reforma que es compleja, que es abarcativa, incluso de todas las cajas, que nos puede llevar un tiempo y que veremos qué es lo que sucede con las mayorías parlamentarias? Entonces, en esto creo que podemos caminar rápido y le podemos dar un beneficio a muchísima gente que lo está esperando. No le ve contras, pero después cuando hay grandes reformas se los acusa de Frankenstein después, ¿no? Porque cuesta ahí la coherencia entre cosas... Tiene que estar compatible con la reforma. Exacto, muy complejas. De alguna manera, ¿no complica el tránsito de la reforma de la previsión social esto? No, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque en la reforma están contenidos algunos artículos que tienen que ver con algo de esto. Yo tengo algunos matices, lo terminé viendo el fin de semana porque antes no teníamos el proyecto de ley oficial del gobierno. Yo tengo algunos matices porque en el proyecto de reforma allí lo que habla es que tú no te podés reincorporar a la misma actividad para tener el derecho a la jubilación activa. Y creo que no es algo bueno porque las empresas, que tiene una persona que ha estado toda su vida en esa empresa y que tiene un grado de formación y conocimiento que puede trasladarle a las nuevas generaciones, si se jubila y luego queda en la empresa y lo hace como, por ejemplo, como un consejero, yendo de tanto en tanto a la empresa, cobrando obviamente por eso y aportando, creo que es útil. Le es útil a la persona, le es útil a las empresas. Entonces yo no veo, no creo que sea buena una restricción en ese sentido. Lo vi sí en el proyecto de ley. El mismo presidente Lía que se acercó hasta la sede del Frente Amplio manifestó que cada una de las cárceles más allá de la reforma general iba a necesitar una transición, pequeñas modificaciones para ir de cara a esta reforma generalizada de todas las cajas. ¿Esto puede ser en línea en ese sentido? ¿O puede ir en línea? Yo creo que va en línea con todo el sistema. El proyecto nuestro va en línea con todo el sistema. Lo que sí con respecto a las cajas, seguramente van a venir algunos proyectos de ley específicos con las cajas paraestratales que están complicadas. Todos sabemos, la caja de profesionales universitarios y la caja bancaria están en una situación complicada y eso va a meritar proyectos. Nosotros habíamos dicho ya en el mes de mayo, cuando el presidente de la República nos había convocado a todos los legisladores, a Suárez y a Reyes, yo le había comentado a la prensa que me parecía que lo que teníamos que hacer era tener varios proyectos de ley. ¿Por qué? Porque las cajas paraestratales tienen sus especificidades, sus particularidades y su situación financiera que es distinta a la de BPS. Si bien la de BPS es deficitaria, también tengamos en cuenta que hay impuestos que están afectados al financiamiento del BPS, cosa que no sucede con las otras cajas. Pero que era muy importante poder avanzar lo más rápido posible en la reforma de la caja de profesionales, en la reforma de la caja bancaria, también de las otras cajas. Los servicios de retiro de las Fuerzas Armadas no es una caja estrictamente, pero también ameritaba algunas modificaciones, la policial también. Entonces, lograr esto a través de distintos proyectos para caminar lo más rápido posible en lo que es urgente y en aquello en el cual nos podemos dar algún tiempo más para poder discutir, bueno, hagámoslo. Esa es un poco la propuesta y la idea nuestra. Diputado, ¿cómo este proyecto de jubilación activa encaja con la necesidad que tiene el país de generar más puestos de trabajo? Cuando quizá, bueno, son ocupados por personas que ya perciben jubilación, es un gran debe que tiene el Uruguay, ¿no? Un tema a trabajar. ¿Cómo se vinculan las dos cosas? Nosotros entendemos que por todos los estudios, aquellos trabajos que realizan las personas de determinada edad, por encima de los 60 años, generalmente no son los mismos trabajos que realizan aquellos que recién ingresan al mercado laboral. Hay estudios en ese sentido. Entonces, allí no habría una contradicción, ¿no? Nuestro proyecto también lo que tiende es, una vez que la persona cesa en su actividad, cobra una jubilación y trabaja, que esos aportes vayan al BPS, pero que vayan a un sistema específico dentro del BPS, a una contabilidad específica, y que sirva para que pueda dar incentivos a las empresas para poder contratar mano de obra juvenil, sobre todo en el primer empleo. ¿Por qué hicimos esto en nuestro proyecto de ley del año 2018? Porque entendimos que tener una consideración por colectivos importantes de la sociedad, como son las personas que tienen más de 60 y pico de años, y aquellos que recién ingresan al trabajo, realmente es algo muy importante para poder fomentar. Y va en línea con lo que tú decías. De alguna manera se fomenta también el trabajo juvenil como herramienta. Conrado, ¿cómo sería el procedimiento o el proceso cuando la persona decide, se jubiló, volvió a la actividad y en un momento, cinco años después, por ejemplo, decide retirarse? ¿Eso se suma a sus años de aporte? ¿Se incrementa en algo? ¿Qué pasa allí? Bueno, en nuestro proyecto de ley lo que dice es que no le daría el derecho a la reforma de la cédula jubilatoria. ¿No? Como se da como una especie de beneficio, digamos, ese sería un renunciamiento. Obviamente, nosotros no estamos cerrados a la posibilidad de que esos aportes vuelvan a ser considerados para la persona. Claro, las poblaciones están topeadas, ¿no? Sí, la mayoría de ellas están topeadas. En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo hay como un régimen distinto, le permitiría a la persona que está jubilada y reingresa poder aportar, sobre todo, al sistema de capitalización individual, o sea, que esos aportes vayan a lo que vendría a ser la jubilación por AFAP, que en verdad es la jubilación, es la renta vitalicia que da la aseguradora. En ese marco yo no estoy cerrado. Claro, en el 2018 lo que hicimos fue visualizar que teníamos un déficit grande en el sistema, que el BPS también necesita recursos para poder volcarlos a las prestaciones de seguridad social, todas, globales, y entonces por eso habíamos puesto esa restricción. Ahora, ¿cómo se ha hecho algún tipo de relevamiento, encuestas y de más de cuánta gente luego de jubilarse decide retornar a la vida activa, ya sea negro o ya sea funcionarios policiales que se había dado la oportunidad de retornar, más allá que los funcionarios públicos estarían por fuera de este proyecto y esa es la diferencia con 2018, con los maestros aparentemente estaba sucediendo lo mismo? ¿Qué información se tiene al respecto de lo que está pasando a nivel país? Bueno, en realidad eso es bastante difícil saberlo, porque obviamente cuando se da la situación de que personas trabajan en negro para completar su jubilación, eso muchas veces no se arroja en números oficiales. Si bien hay estudios de informalidad que el Uruguay ha venido avanzando en ese sentido, a veces es muy difícil poder determinar. No hay entonces. Específicos no, pero lo cierto es que la gente que está por encima de los 65 años en Uruguay es muy importante, son más de 400.000, que puedan decidir a una jubilación activa, si es el 10%, yo creo que ya es muy importante. No, claro, mientras no sea obligatorio, porque se pueden tratar también como una especie de romanticismo de toda esta situación. Yo estaba pensando eso, quien gana 13.000 pesos fue empleada doméstica o, no sé, herrero soldando de una fábrica, no le veo mucho el tema de ser un consejero. Esa gente, mucha gente trabaja o hace changas porque no le da para pagarse el alquiler y la comida. El tema ahí, Lorena, es bueno y justo que lo haga de manera informal. A la sociedad le sirve que lo haga de manera informal. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos planteando. Y creo que sin ir hacia un romanticismo, también es cierto, hay mucha gente que cuando pasa toda una vida laboral y cesar de un momento al otro le implica una gran repercusión a nivel emocional y también de la salud. Y eso tampoco es bueno para la persona, para la sociedad tampoco, que luego tiene que destinar muchísimos recursos a la salud. Conrado, ¿cómo se ata esto con la intención y uno de los temas más polémicos de la reforma de la seguridad social, que es aumentar la edad de jubilación? Si vamos a aumentar, ¿cómo ya vamos a estar pensando una legislación que marque, digamos, una cuestión opcional de seguir trabajando en este régimen que se propone en el Congreso? Bueno, previendo justamente que iba a venir una reforma, porque ya, como dije al principio, en el 2017, el expresidente Tabaré Vázquez e incluso el contador Astoria habían dicho que el Uruguay tenía que caminar hacia una reforma, previendo esa situación, nosotros lo que habíamos puesto es que a partir de los 65 años, ya estando jubilado o no, digamos, en ese momento se jubila y sigue en la actividad, se podía adquirir este derecho de quedar de alguna manera habilitado para el trabajo. Esa es una manera también de compaginar lo que estaba sucediendo y lo que nosotros preveíamos podía suceder. Así que, en el marco de la reforma, en la medida de que se va caminando hacia elevar la edad jubilatoria, que no es algo simpático para nadie, pero que es una realidad y es una realidad que vive el mundo, Uruguay es de los pocos países que tiene una edad jubilatoria mínima de 60 años. Ya en la región eso no existe. No hablemos de otros países como Europa o Estados Unidos. Entonces, previendo eso, digamos, es compatible nuestro proyecto con lo que viene la reforma. La reforma a la sociedad social establece una suba gradual de la edad mínima para poder jubilarse. A partir de 1967, los que nacieron en ese año, se les subiría un año e iría subiendo un año tras año hasta el año 71, que ahí pasaría a ser la edad mínima de 65 años. Eso es lo que dice la reforma, obviamente, que va a estar sujeto a la discusión parlamentaria. ¿Qué adhesión tiene este proyecto? ¿O qué apoyos tiene? El mío, yo creo que buena, porque en la anterior legislatura no se dio el marco de poder discutirlo con profundidad. Cuando nosotros lo presentamos, fuimos a la Comisión de Seguridad Social, lo explicamos. Pero después, claro, los partidos políticos ingresaron en la campaña electoral del 2019 y allí fue ya más difícil poder lograr que se aprobara. En aquel momento, muchos legisladores, incluso del oficialismo de entonces, que era el Frente Amplio, lo veían con muy buenos ojos, me lo decían en los corredores. Por lo tanto, creo que en la actualidad la propia oposición debería estar de acuerdo porque no hay algo que se pueda decir que esto es negativo para la gente. La medida que es voluntario y que le permite a la persona poder tener ese grado de flexibilidad, que actualmente no lo tiene, creo que puede tener muy buen consenso político. Y por eso digo, yo creo que en esto podemos avanzar muy rápido y es lo que yo estoy proponiendo. No esperar a la reforma total del sistema y avanzar en esto. Diputado, ya tenemos que cerrar, pero le quería preguntar por lo que pasó ayer en la Asamblea General. Bueno, ¿qué valoración tiene? En instancias previas a otros años, esa discusión política se daba antes, los candidatos eran provenientes de organizaciones sociales, pero ya contaban con apoyos de determinados partidos políticos y se sellaba la discusión, ¿no? Ayer pasó otra cosa. ¿Cómo lo valora usted? Yo creo que se cumplió en el proceso. Yo estoy, estaba, ya terminó la comisión, la comisión especial que determinó elevar a la Asamblea General la nómina de postulantes. Se elevó una nómina de 26 postulantes. Recibimos los currículums y las entrevistas que le tomamos a cada uno de ellos. Entonces, surgieron allí propuestas muy interesantes para la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entre muchas, había un común denominador, que era que la institución no se quedara solamente en Montevideo y área metropolitana, ¿no? Que pudiera desarrollarse en todo el país y que pudiera llegar con los mismos efectos, digamos, la misma fuerza en todo el país. Eso fue un común denominador de absolutamente todos los entrevistados. El procedimiento fue apegado a derecho, estrictamente apegado a derecho. La comisión, en su mayoría, sí los votos del Frente, decidió mandar toda la nómina de las personas que habían sido entrevistadas. ¿Por qué? Para darle garantías a todo el sistema y para darle garantías a todos los postulantes. La Asamblea General es quien tiene que definir quiénes van a ser los nuevos directores del Consejo Directivo de la institución. En esta primera instancia que se dio ayer, no hubo acuerdo político, pero recordemos también que hace cinco años no hubo acuerdo político en la primera Asamblea General. Ahora, ¿el tono de la discusión no mancha o deteriora, digamos, la reputación o la importancia que debería tener una institución nacional de derechos humanos y Defensoría del Pueblo? Lo que pasa es que el tono de la discusión no lo puso el oficialismo, lo puso la oposición, la oposición quiso arrojar un manto de duda y de sombra. Pero fueron las organizaciones sociales, principalmente las que empezaron a movilizarse y a hacer esta serie de negocios. Lo que pasa es que muchas de ellas empezaron a hablar públicamente antes de que se diera el proceso en la comisión. Y lo que dice la ley es que, por ejemplo, tanto las organizaciones sociales que están inscriptas en la institución, como los parlamentarios pueden hacer postulaciones, lo dice la ley. Y el Frente Amplio quiso impugnar el hecho de que parlamentarios pudieran hacer propuestas de postulantes. Y cuando en la anterior legislatura el ex senador Rafael Michelini, que era senador en aquel momento, hizo dos postulaciones. Entonces se quiso discutir sobre algo que está laudado desde la creación de la institución. Entonces se hicieron propuestas interesantes, importantes, de candidatos que tienen muchas chances y que tienen experticia en el tema de derechos humanos. No es cierto de que postulantes de parlamentarios del oficialismo no tengan experticia en derechos humanos. Basta leer los currículum. No es así. Entonces se ha querido como tergiversar esta elección, porque sabe el Frente Amplio que no tiene la mayoría. Antes cuando tenía la mayoría puso cuatro de los cinco integrantes actuales de la institución. Cuatro de los cinco integrantes los decidió el Frente Amplio. Esa es la realidad. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que esto sea acordado. Queremos acordar con el Frente Amplio en la próxima Asamblea General, que va a ser el 11 de agosto, la integración. Ahora, si no hay acuerdo, por supuesto, se va a dar una votación. Pero lo más importante es que la institución tenga un consejo directivo que defienda los derechos humanos en toda su extensión. En toda su extensión. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Ya son las nueve de la mañana, 22 minutos.